Nuestro siguiente tema es la parte del parcheo a la utilización del switch y la parte de los procedimientos desde una perspectiva llamémosle básica. De hecho, corresponden a los tres últimos incisos del capítulo 6 del libro y empezamos con la parte de parcheo retroceso, que es el 6-7. Pues básicamente es una técnica, puede utilizarse para generar código para expresiones booleanas y las instrucciones de flujo de control en una sola pasada. Se utilizan listas de saltos como atributos sintetizados, a diferencia de lo que hemos visto que lo utilizaba de una manera heredada, ¿verdad? Con esos atributos heredados que poco a poco se iban trasladando. Ahora lo que queremos es utilizar la parte de los sintetizados. Para poder realizar esto necesitamos tres funciones que van a estar dentro de las reglas semánticas. Una va a ser crear la lista, que en realidad crea una nueva lista que contiene ahí. Eso es lo que lo va a enviar por parámetro. Puedo hacer combinaciones de listas. Entonces, a esa función le voy a llamar combinar con P1 y P2 como argumentos que concatena las listas a las que apuntan P1 y P2. Y mi tercera función, que se refiere al backpatch, que sería insertar ahí, que sería el segundo argumento, como etiqueta de destino para cada una de las instrucciones de la lista que apunta hacia P1. En el ejemplo se va a ver un poco más claro a qué nos referimos con esto, ¿verdad? Vamos a considerar esta gramática. La gramática de la parte de los booleanos fue una diferencia que dentro de la parte de LO y la parte de LAND vamos a agregar un marcador. ¿Se recuerdan? Esto lo vimos en el capítulo anterior. El marcador normalmente lo hacíamos para dejar todos los esquemas de manera postfija. Postfijo. Entonces, el esquema postfijo, para nosotros, es más fácil utilizarlo desde una perspectiva de un analizador ascendente. Entonces, para no meter reglas semánticas incrustadas dentro de las producciones. Entonces, le ponemos una M, que sería el marcador, tanto para antes de B2, como para el de LO, como el B2 antes del B2 del I. Y ese M, pues en algún momento también tiene que generarse un epsilon, porque si lo estamos agregando de más, pues hay que hacerlo desaparecer. Entonces, M también genera un epsilon. Y ahí es donde la regla semántica se va a notar que vamos a copiar la siguiente instrucción. ¿Ok? Entonces, ahora escribimos las reglas semánticas. Las reglas semánticas son estas. Para el LO, vamos a hacer un backpatch con la parte de la lista cuando sea falso y el M.inst, que sería la instrucción que va a venir cuando generemos esa M. ¿Verdad? Luego, BtrueList va a ser una combinación entre el TrueList de B1 y de B2. Y la lista cuando sea falso de B va a ser igual a B2.falso. Lo mismo va a pasar con el I. Con la diferencia, si se dan cuenta, el Backpatch no va a funcionar con la lista cuando sea falso, sino es la lista cuando sea verdadero, porque ahora es un I. Por otro lado, el BtrueList, que sería cuando la lista cuando sea verdadero, va a ser igual a B2.trueList. Si se dan cuenta, en el caso anterior, los dos eran false list. B con B2. Ahora es B con B2, pero TrueList, porque estamos en el I. Y finalmente, un FalseList, que va a ser la combinación, siempre al contrario que el O, ¿verdad? De un B1 con B2, pero con la lista cuando sea falso, un false o false list. A la parte de la negación, simplemente es cambiar la parte del listado de falso verdadero. BtrueList va a ser igual a falso list, que va a ser el que vamos a traer de forma ascendente. O viceversa, ¿verdad? BfalseList va a ser igual a B1.trueList, para poder hacer el cambio o la negación. Mientras que los paréntesis, que sería la cuarta producción, no hacen ningún cambio. Simplemente se hace la copia. Entonces, BtrueList es igual a B1.trueList. Mientras que BFalseList es igual a B1.trueList, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ya tenemos nosotros parte de esas gramáticas con las reglas semánticas asociadas. También tenemos la parte relacional. Por ejemplo, un BtrueList va a ser la creación de la lista. Cuando vamos a asignar cada una de esas etiquetas nuevas, ¿verdad? Sería el NextInstant. Para el ejemplo que vamos a ver a continuación, todo empieza desde una inscripción 100, por ejemplo. Entonces, de ahí 100, 101, 102. Y ahí es donde empieza a incrementarse, ¿verdad? Si fuera relacional, pues se le tiene que poner dentro del código tres direcciones un if, en el cual hace la parte relacional entre E1 y E2, ¿verdad? Para irse a alguna otra condición que sería dependiendo si es falso o si es verdadero, ¿verdad? Cuando B sea verdadero, BtrueList va a ser la lista que vamos a crear con la siguiente instrucción. Generamos el goto, ¿verdad? Y cuando sea BFalse, también. BFalseList va a ser igual a MakeList de la siguiente instrucción. Generando el código de tres direcciones de goto. Con un guión bajo, por el sentido de que ahorita no hemos calculado nosotros cuál va a ser la siguiente instrucción. Esa es la diferencia con la parte de cortocircuito, ¿verdad? Aquí no estamos calculando todavía, por decir así, las direcciones a las cuales vamos a brincar con goto. Las vamos a calcular después, cuando haga la parte de la reducción del árbol. Finalmente, M que produce Epsilon, solo es un cambio de traer la información. M.inst, que es el que, si se dan cuenta, corre en los anteriores, en el bad patch, tanto de O como de I. Ahí es donde se usa. Y lo que traemos es NextInstr, que sería, por ejemplo, si yo ya tengo la etiqueta 100, ya tengo la 101, entonces NextInstr, perdón, va a ser la 102. Y esa 102 es la que va a copiar M y M lo sube para donde lo tenga que utilizar. Entonces, consideremos esta expresión booleana, X menor que 100 o X mayor que 200 y X diferente de Y. Se recuerdan por la presencia de operadores. Vamos a verificar que X sea menor que 100 y luego hacemos la parte del I. Los dos juntos, ¿verdad? Porque por la presencia necesitamos que lo evalúe junto. Entonces, por ejemplo, nuestro árbol quedaría de esta manera. Recuerden que la parte va a ser en un cómodo tipo de recorrido pre-orden. Entonces, lo primero que vemos es esto. De hecho, se van a dar cuenta, se generan las dos primeras etiquetas, 100 y 101. 100 para True, 101 para False. Luego seguimos con este. Como ya trae al 101, recuerden. Entonces, la siguiente instrucción va a ser 102. Porque antes de llegar a este punto, necesito pasar por este que genera el épsilon. Entonces, yo ya sé que la siguiente instrucción era 102. Entonces, por eso copio esto acá. Entonces, para X mayor que 200, 102 y 103. Serían las instrucciones para B True, para B False. Luego ya sé que necesito copiar esa siguiente instrucción, que va a ser la 104, en este punto. Para que finalmente, X diferente de Y va a ser B True, 104 y B False, 105. Ahora, ¿cómo vamos a comprender? Este ya lo tengo, ¿verdad? El 100 y 101 fue generado, porque acuérdense que dentro de esto, lo único que hace es la creación de la lista. ¿Verdad? Con la siguiente instrucción, tanto falso como verdadero. Y genera un goto, ¿verdad? A nivel de código de tres direcciones. Entonces, por eso tengo ya aquí el 100 y 101. Aquí el 102 y el 103. Y aquí el 104 y el 105. Hasta ahí vamos. De ahí empieza a ascender. En la parte de la reducción, entonces, necesito irme con ese Y, ¿verdad? En el Y, recuerden, si regresamos en Y, lo que dice es, hay que hacer esto. Hay que hacer esto. Y hay que hacer esto. ¿Sí? Entonces, pues, eso es lo que vamos a hacer. Adentro de la lista, pero eso es algo interno. Vamos a hacer un backpatch de TrueList a M Inst. ¿Se recuerdan de M Inst? Debería de ser el 104. Ese es el que estamos verificando. Y, por otro lado, el que estamos tomando en cuenta es B1 TrueList. ¿Sí? B1 TrueList sería este. ¿Ok? Entonces, a nivel de etiquetas, básicamente lo que estamos diciendo es de que al 102 le vamos a asignar un 104 como el goto. ¿Sí? Por decirlo de esa manera. Pero eso lo vamos a ver después. El backpatch se mira ya viendo el código de tres direcciones. Veamos para mientras lo demás. Por ejemplo, B2 TrueList es igual a B2 TrueList. B2 es la parte derecha del I, ¿verdad? Y eso es lo que va a ascender. Entonces, B2 True es este 104. Y ese es el que va a ascender. ¿Sí? Entonces, ahí tengo el 104. Luego, seguimos con la siguiente instrucción, que sería esta. BFalse va a ser una combinación de ambos. De B1 tanto como B2 de la lista cuando sea falso, ¿verdad? Entonces, vamos a BFalse 103, BFalse 105. Por lo tanto, la combinación sería los dos. BFalse, entonces, sería 103 y 105. ¿Sí? Eso es lo que dicen las reglas semánticas. Bueno, ya teniendo eso, entonces ahora necesito hacer una reducción más, poder ascender más en el árbol. Solo que ahora es un O, no es un I como lo que estábamos revisando. ¿Ok? Entonces, en el O, si regresamos, también está la parte del Backpatch. Lo único que B1FalseList, B1False, ahora el 101, le voy a asociar el 102. Pero eso es a nivel de código de tres direcciones. Eso no lo miramos aquí en el árbol. Luego sigo con este. BTrueList es la combinación de ambos de TrueList. ¿Sí? Entonces, BTrueList es la combinación de 100 y de lo que traía acá. Si se dan cuenta, eso se generó automáticamente en la reducción, ¿verdad? Entonces, 100 y 104 sería este. Ahora ya tengo esto. Y por último, el BFalseList va a ser igual a B2FalseList, es decir, el del lado derecho. Entonces, el del lado derecho es precisamente este. 103 con 105 y ese es el que asciende para acá. 103, 105. Entonces, de esa manera ya está generado el árbol anotado. ¿Ok? Pues ahora veamos un poco acerca de esto que habíamos dicho, ¿verdad? ¿Quién le debe seguir a quién? ¿Ok? En primer lugar, tenemos que ver qué fue el código de tres direcciones que se generó. Lo primero que se genera fue esto, ¿verdad? Entonces, es un 100 y Fx es menor que 100, goto y no tenemos todavía datos, ¿verdad? 101, que sería el false, goto a algún lugar que también no lo sabemos. ¿Ok? Eso es con el X menor que 100. Luego, X mayor que 200. ¿Se recuerda en la parte de la generación? ¿Qué es esta? Está esa parte, ¿verdad? El IF, la relación que hay con ellos, el goto y el otro goto que es la parte del false, ¿verdad? Entonces, si tenemos un operador nacional, vamos a agregar un IF y además, por decir así, la parte verdadera y la parte falsa con el otro goto. Por esa razón, dentro de este árbol que estábamos viendo, está la parte con tres direcciones. Entonces, tenemos el primero, que sería un 100, con un IF X es menor que 100, goto a algo que todavía no lo sé. 101, que sería la parte de falso, a un goto a algo que también no lo sé. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos esta otra parte, que sería el B true y el B false de X mayor que 200. Si X es mayor que 200, el goto a algo verdadero, es el contrario, un goto que sea falso en 103. ¿Ok? Finalmente, finalmente tenemos este tercero, que serían las instrucciones 104 y 105. Si X es diferente de Y, entonces goto a la parte verdadero. Y si no, 105, goto a la parte falso. Perdón. Entonces, ya teniendo eso, nosotros pasamos, por ejemplo, ¿se recuerdan lo del backpatch? Entonces, necesitamos que al 102 le siga el 104. Eso es lo que dice el backpatch. Entonces, básicamente la instrucción que nosotros queremos corregir, por decir de esa manera, es esta, ¿verdad? El 102 que le siga el 104. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ya poniendo las seis instrucciones juntas, es la que estamos hablando, ¿verdad? Esta sería la que acabamos de marcar. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que, si hacemos el backpatch de arriba, decíamos que era una parte falsa, porque esa rebelde, ¿verdad? O sea, el de abajo, por ser un Y, es en la parte verdadera. Aquí, por ser un O, es en la parte falsa. Y eso está en las reglas semánticas. Si regresamos a la parte de acá, ahí lo miramos, ¿verdad? En Y es el false de list. Y en, perdón, en el O. Y en el Y es el B1 true list. ¿Ok? Por esa razón es esto. Entonces, ya hicimos el de este, ¿verdad? Eso genera precisamente este 104. Por otro lado, necesito que al 101, que era este, ¿verdad? Le siga el 102. Pues ahí está este de acá. Y ya tengo esos dos. De hecho, estos son los que se generaron mediante la parte del backpatch. ¿Sí? Ahora se van a preguntar, ¿y qué pasó con los demás? Este, este, este y este. Eso se van a generar cuando ya sepa realmente qué es esto, ¿verdad? Si es un falso o es un verdadero. Y las instrucciones que van a hacer cada uno de ellos. Porque si se dan cuenta, el árbol anotado simplemente está tomando en cuenta la instrucción original que vimos. Es esta. Esa es simplemente la expresión booleana, ¿verdad? Pero no estamos viendo si está dentro de un if, si está dentro de un ciclo. Qué instrucciones o qué sentencias se van a ejecutar si esto es verdadero, ¿verdad? Entonces, ya teniendo todo eso, ya se va a llenar todo lo demás. Pero lo importante aquí serían estos dos, ¿verdad? Que es lo que mediante el backpatch se va a generar de esa manera. ¿Ok? Para utilizar el mismo backpatch con instrucciones de flujo de control, lo único que hacemos es extender nuestra gramática. Ya teníamos la gramática para la parte de las expresiones booleanas. Entonces, la gramática para la parte del if, pues sería de esta manera. Así es un if normal sin el else. Tenemos un backpatch de betrullist con m instrucciones de flujo de control, lo único que voy a tener es doble backpatch, ¿verdad? Además, tengo un temporal que va a servir para hacer la siguiente lista, ¿verdad? Y si tengo un ciclo, pues también tengo dos backpatches, serían de acá. El snet list, que sería false list. Ahora no vamos a utilizar ningún merge. Y generamos la sentencia goto, adicionalmente de los dos anteriores, si se dan cuenta. Porque aquí el if, o a nivel de código de tres direcciones del if, no está generado, ¿verdad? Ahora sí está en el mismo código que ya trae la parte de la expresión booleana. En cambio, aquí no, aquí sí tenemos que agregarle el goto, que sería, por decir así, el regreso, ¿verdad? Aquí ya tenemos dos marcadores, ¿verdad? Pues no tenemos más de una sentencia, solo hay uno, que es este m. Ahora sí tengo dos para un if else y también para un while, también tengo dos también. Y eso es solo porque necesito que el esquema sea posfijo, para que aquí yo pueda trabajar con todos los atributos de esa manera sintetizada. Porque si no, tendría que manejar el dado como lo habíamos visto, ¿verdad? Y con instrucciones que van a ser embedidas o incrustadas dentro de mi gramatica. ¿Ok? Entonces, y ahí todo lo demás, pues todo queda muy parecido. Acuérdense que necesitamos agregar la parte de los m que va a generar un éxilo, ¿verdad? Y solamente. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, no es mucho lo que hay que agregar. Todo lo que funciona de la misma manera. Y lo importante de entender aquí es esto, ¿verdad? ¿Cómo es que se van a generar estos? Y estos que quedan pendientes, no porque no podamos calcularlos, sino que porque necesitamos saber qué es, qué es verdadero o falso a cada uno de estos. Acuérdense que es un x a lo que estamos comparando. Entonces, yo no sé cuál es el valor de x. Hasta que lo sepa, entonces yo ya puedo determinar quiénes van a ser a los que voy a saltar, ¿verdad? Y qué instrucciones voy a poner. Si es que hay un if, si es que es un ciclo. Entonces, aquí es donde yo defino precisamente este tipo de situaciones. ¿Ok? Con respecto a los dos incisos siguientes, pues son bastante sencillos. No tienen mayor complicación. Bueno, el de procedimientos, sí, solo es una forma básica de hacerlo. Pero sí dice que en el siguiente capítulo, pues se hace un poco más de detalle con respecto a su implementación. ¿Verdad? En cuanto a on switch, si se dan cuenta, pues vamos a trabajarlo como lo hemos estado trabajando. Vamos a poner el código para evaluar e dentro de t. Hacemos la parte del test. El test es el conjunto de if que vamos a tener. Y cada uno de ellos, dependiendo cuántos sean. Aquí aparece desde b1 hasta bn-1. Y cada uno de ellos, si se hace verdadero, pues va a brincar a cada uno que le corresponda, ¿verdad? Y por último, el ln. Y cada uno de ellos hace el código que le corresponda a cada quien, ¿verdad? Y cuando termina, brinca a next. ¿Y quién es next? La última etiqueta, ¿verdad? Entonces siempre se va a next. Y este no tiene un goto next porque lo que hizo fue brincar para el ln. Y ese de tomos, después de generar el código de ese n, brinca para el next para que se termine, ¿verdad? Entonces, pues básicamente aquí lo único que estamos haciendo es uniendo la parte del switch, haciendo varias verificaciones, pero nada más. Entonces, de esta manera se puede implementar la parte de un switch en la parte de código de tres direcciones, ¿verdad? Luego el código intermedio para procedimientos. Y como les recuerdo, en este capítulo habla de una manera muy básica de procedimientos. Entonces, hasta el siguiente capítulo, pues ya se mira un poco más a detalle el trabajo como tal, en cuanto a la secuencia de las llamadas, etc. Aquí solo de una forma general. Suponer que es un arreglo, que A es un arreglo de enteros. Suponer que F es una función de enteros a enteros. Traducir en código de tres direcciones la asignación N es igual a F. Y le mandamos como argumento A en la posición I. Entonces, a nivel del libro, se trabaja de esta manera. PI por cuatro, porque acuérdense que estamos trabajando con byte. T2 es igual a en la posición T1. Luego le enviamos eso como parámetro, que sería el T2. T3 va a ser entonces la llamada F. Y además, N va a ser igual a lo que me devuelva la función F. Sería T3. ¿Verdad? Cuestiones de proyecto o cambios que van a haber es de que los parámetros los estoy definiendo sobre un solo conjunto de datos. ¿Verdad? O sea, los $AS0, $R1, $A2, etcétera, etcétera, etcétera. Y la llamada, pues la simulamos por medio de un goto. ¿Verdad? No necesariamente la estamos haciendo con un call. Eso lo que nos va a ayudar es, por ejemplo, que se haga más fácil, por ejemplo, la lista de secuencia de llamadas. Sí podemos tener una lista de secuencia, pero no va a ser como muy bajo nivel, va a ser un poco de más alto nivel, porque es como una simulación. Entonces, sí, tienen que llevar un control de eso, de cuántas llamadas está haciendo y en qué parte se está haciendo dicha llamada. Por ejemplo, dentro de su tabla de símbolos, pueden manejar de una forma interna a qué parámetros son los que tienen para esa llamada. ¿Cómo sabemos cuáles son los parámetros que van a ir a esa llamada? Todos los que estén antes de la llamada a esa función, ¿verdad? Si hay declaración de un dólar a cero, dólar a uno, antes de un goto, significa que esa es una llamada a una función. ¿Verdad? Si por el contrario, es un goto, pero no tiene ningún dólar a algo, significa que no es una llamada a una función. Entonces, cuando ya exista la mala función, ustedes pueden asociar qué variables dólar a algo están asociadas a esa llamada, ¿verdad? Para no perder, por si hubieran varias funciones, ¿verdad? Cuando hay funciones o varias llamadas a funciones, hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Eso sería la tarea para el día de mañana, basada en la figura 643, que de hecho es lo que acabamos de ver. Construir el árbol de análisis anotado de las siguientes expresiones. Se dan cuenta, es precisamente este árbol que está por acá. Así que, manche por todos lados, este que está acá. Y lo que necesito es de que utilicen estas expresiones. Si A es igual a B, y entre paréntesis, C es igual a B o E igual a F. Y la otra, entre paréntesis, A es igual a B o C es igual a D. Y fuera el paréntesis, O es igual a F. ¿Ok? Entonces, así como se hizo ese árbol, necesito que hagan estos dos, por favor. Sería el árbol de análisis sintáctico anotado. ¿Por qué anotado? Porque estamos grabando toda la parte del contenido de cada uno de los atributos que se están manejando, ¿verdad? Entonces, de esa manera, para que vayan practicando y que ya se vayan entiendo a su proyecto. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente eso es todo.